Sí, como dices, creo que teníamos una cuenta pendiente con los partidos de fuera de casa. Veníamos de hacer un buen partido contra el líder, contra el Logroñés, pero bueno, por fin llegó esa victoria que necesitábamos. Creo que fue un partido donde tuvimos que sufrir a ratos, pero conseguimos mantener la portería a cero y bueno, con dos goles ahí al final, conseguimos llevarnos la victoria. Sí, creo que en este año nuevo una de las cosas pendientes que teníamos era eso, fuera de casa. Hemos empezado bien, es importante siempre no encajar goles cuando juegas fuera de casa y luego de cara a portería, en el partido anterior no tuvimos suerte, pero en este partido sí que pudimos marcar. Bueno, es pronto para decir, creo que todavía puede pasar cualquier cosa, pero creo que en esta primera vuelta hemos demostrado que podemos ser un equipo competitivo, que podemos estar ahí arriba y bueno, si siguen así las cosas, creo que puede ser un punto de motivación extra el poder estar ahí arriba y jugar un playoff. Sí, eso, creo que este partido no va a tener nada que ver con la primera vuelta. Han cambiado el entrenador, han conseguido encadenar varias victorias y eso. Además, como dice, se han clasificado en Copa, yo creo que eso lo puede notar en cuanto al cansancio que puedan tener, porque jugar entre semanas siempre te da una carga más. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en nuestras cosas, en volver a tener una buena dinámica en casa y bueno, en ganar y mantenernos ahí arriba.